Ante la reforma a la nueva ley de Judesur que entró en vigencia el pasado 13 de junio de este año, la Junta entró según denuncian en una época de crisis, la misma que se agrava cada día más y que llevaría a un cierre técnico de esta Junta y también en el Depósito Libre Comercial de Golfito. En la administración afirman que el presupuesto no alcanza para pagar las responsabilidades patronales y el 30 de septiembre se daría el cierre. En Judesur estamos muy temerosos de lo que ya estamos a la puerta del cierre de la institución. Nosotros como administración activa hemos venido advirtiendo en diferentes niveles cuál ha sido o cuál iba a ser el impacto nocivo, dañino de la ley creada y puesta en ejecución a partir del 13 de junio de 70 años, y me refiero a la 9356, un poco indicándole a los diputados y a la Comisión de Punta Arenas y a la Casa Presidencial sobre estos efectos. En Judesur dicen que el recorte de casi 7 mil millones de colones deja a la empresa al margen operativo. Con un posible cierre se verían perjudicadas 48 familias. No solamente se afecta la parte de la administración donde hay 48 funcionarios, de los cuales dependen 48 familias, donde tienen sus obligaciones financieras con créditos de vivienda, de alimentación, de sus hijos estudiando, etcétera, etcétera, sino que se afecta directamente el depósito libre comercial de Golfito al no haber presupuesto para hacer toda la gestión con lo que corresponde a aspectos de vigilancia, aspectos de mantenimiento, aspectos ambientales, aspectos de girar fondos al Ministerio de Hacienda. En Judesur interpusieron una denuncia ante el Tribunal Contencioso Administrativo por los daños que la ley ocasiona a los empleados. Aún no se resuelve esta denuncia. De no llegar a un acuerdo antes del 30 de septiembre, se dará el cierre técnico de la Junta de Desarrollo del Sur. De no llegar a un acuerdo antes del 30 de septiembre,